Las asociaciones de jueces de todo tipo, ya están los fachas, no, todas, los progres también de jueces y jueces masculinos, porque jueza no existe, cuando se diga peza yo diré jueza, le han dicho que eso, pero primero que es que ya está, o sea que es que las leyes que tenemos ya contemplan lo que es agresión, lo que es violación, que no hace falta ninguna ley, que usted lo que quiere es entretenernos para justificar que le tenemos que dar 450 millones a un ministerio, y entonces se inventa eso, se inventa que el rosa nos vuelve, vamos, tarum, atontaos, pero de qué me está hablando, o sea. Yo creo que alguno venía ya de serie, es que esto que nos ha faltado, el detalle que nos ha faltado antes de comentar en la primera parte, es que esto al final para muchas asociaciones es un business, es que han encontrado un modo de vida que es la subvención, entonces, esta es la cuestión, esto es un medio de vida, un medio de vida. Yo creo que eso claramente es así, es de hecho.